Pa' la sabana, con cariño Para el profesor Juan Herrón y la iluminadaza, los amores de Dario Hoy te vengo a decir, que no puedo sacarte de mi pensamiento Yo no puedo vivir, unos segundos más sin la miel de tus besos Tus miradas se han metido, como una daga en mi corazón Si hasta el aire que respiro, trae el aroma y sufres color Tus miradas se han metido, como una daga en mi corazón Si hasta el aire que respiro, trae el aroma y sufres color Necesito que me des mujer, un poquito de tranquilidad Darte cuenta que tu proceder, encadenan a mi libertad Darte cuenta que tu proceder, encadenan a mi libertad Aquí tengo un corazón que es para ti Que está lleno de esperanza y de ilusión Guarda toda la pureza y frenesí Y de sus latidos brote en soñación Guarda toda la pureza y frenesí Y de sus latidos brote en soñación Licenciado Oscar Carrillo Baza Y su hija Carol Sofía Doctor Alfonso Acosta Capia Liderazgo en secar Para nuestro abogado, Luis Arias Mindiola Y su esposa, Amélis Carrillo Baza Tú quisiste partir Sabiendo que dejabas un alma deshecha Yo no he vuelto a reír Añorando en mi angustia el sol de tu presencia Solo una mirada tuya Tiene el remedio pa' mi ansiedad Pero la bendita duda Enturbia la dicha y felicidad Solo una mirada tuya Tiene el remedio pa' mi ansiedad Pero la bendita duda Enturbia la dicha y felicidad Vuelve pronto, vuelve corazón Porque la angustia me va a matar Nunca es tarde para dar perdón Solo pido otra oportunidad Nunca es tarde para dar perdón Solo pido otra oportunidad No he podido volver ese atardecer Cuando cobraste mi alma de dolor Desde el tanto en vivo evocando el ayer Y a Dios ruego por la reconciliación Desde el tanto en vivo evocando el ayer Y a Dios ruego por la reconciliación Carmen Irene y Oscar Carrillo Blanco Testimonio de Amistad Para el cabildo gobernador Can Juan Jaime Arias Alcidiales Calamba Recordando a la vieja cista A.R.I.B.S. A.R.I.B.S. Hola, a los caras de pa' mi ansiedad A.R.I.B.S. Taiera Capó Como te acrícate Enfeno Bienes A.R.I.B.S. A.R.I.B.S. Tiene la bien A.R.I.B.S. 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 Gracias.